Esta tipa vive llamando, mandando mensaje, tanto Me va a quemar el celular, le soy ya mi llama De que me levanto, me tiene rapidísimo, ella cree que es mi mujer Ella lo que quiere, me tiene en la mente papel Pero ella lo que no sabe es que yo soy un chulo Que le doy para un peladuro, boda con el villano, lo dudo Nada más te diste, fuiste seguro Nada más que te diste, fuiste de ahí Tú tienes que estar loca, tú tienes que estar loca Tú tienes que estar loca, panda le trajo un marido ajeno Tú tienes que estar loca, tú tienes que estar loca Tú tienes que estar loca, panda le trajo un marido ajeno Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Y pa' dejar el chiste, yo na' más te di, te fuiste No fui yo que te obligué, tú fuiste quien me dio el tuche Si yo hubiera sabido que tú eras una metiche No te hubiera hecho coro y me voy en cotice Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Mami, yo nada más te di, una sola vez me fui Así que no te pongas así como que yo soy tu marido Evítame un lío, nada más me pasa mi polución Ahora esta tipa me tiene ubicado como que tengo que ande escondido No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido Oiga chamaquita, esto no es la fuerza Cuando yo te quiera, te hago una llamada Déjale llamarme, que están plagoseando En mi barrio se inventaron este coro pa' ti Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular, con tantas llamadas montando veneno Ey negra, bájale algo Espero que yo no tengo nada contigo Eso fue un favor o llamada Oye, oye Como dice Como dice No te queñes conmigo, que yo no soy tu marido